Isaías capítulo 6 En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies y con dos volaban El uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas se estremecieron Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije Ay de mí que soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios Y habitando en medio del pueblo Que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él sobre mi boca Dijo He aquí que esto tocó tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo He aquí envíame a mí Amén Aleluya Aleluya La razón del texto de Isaías Es que el profeta estaba viendo Un futuro oscuro Pues el rey Usías había muerto Ese año Ese año Usías en el segundo libro de crónicas Y capítulo 26 Que bueno que lo leyeras en casa Es el rey Es un rey espiritual Es un rey que busca a Dios Es un rey que toma una firme decisión De caminar con él Y Dios comienza a bendecirlo Y a prosperarlo Y a darle victoria Sobre todas las naciones A su alrededor A prosperar sus cultivos Sus ganados Hacer fuerte su ejército Y sus ciudades amuralladas Su fama se extendía Más allá de Egipto Fue uno de los más grandes Reyes de Israel En toda su historia Nombre de Dios 52 años viviendo Esa bonanza Los años dorados Y ese año Muere el rey Usías Así que Es el temor Que viene Que le espera Esta nación Que ha sido como Un ascensor espiritual Volverá a caer En inmoralidad Perderemos Lo que hemos ganado Vendrá la ruina Ese año El profeta Lo describe En el año Para dar claridad En que murió El rey Usías Yo vi al Señor Jehová De los ejércitos Aleluya Ese mismo año Del lloro Tuvo una visión Que cambió su vida Que cambió Su manera de hablar Que cambió Su visión De Dios Que le dio Un ministerio Que trascendería Hasta nuestros días En el año En que murió El rey Usías En el año De la desesperación Vino la fe Y la esperanza Para Isaías Y una vez más Lo digo Estamos en el año Oscuro Pero este año Mis hermanos Veremos La gloria De Dios Este año Dirás tú Yo vi al Señor Aleluya La escritura dice Él es el que muda Los tiempos Él es el que muda Los tiempos Él mudará Este tiempo Él lo cambiará Y yo quiero decirles Que en la noche Del llanto Viene un fuego Viene un fuego Del cielo Que es el Espíritu Santo Tocará tu boca Y cambiará Tu lamento En alegría Tu lloro En canto De gozo Aleluya En la noche Del lloro Dios va a cambiar Tu lenguaje Dios va a hacer Algo en tu vida Que ya no te quejarás Ni llorarás Sino que cantarás Y alabarás Al Señor Aleluya Aleluya Es lo que dice Isaías Él ordenará Que a los afligidos De Sion Se les dé gloria En lugar de ceniza Aceite de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Angustiados Y serán llamados Árboles de Jehová Plantío del Dios nuestro Aleluya Después que Isaías Cuando estaba En el peor año Ve la gloria De Dios Y entiende Que el reina Sobre todos los asuntos De los hombres Y es tocado Por el fuego Del Espíritu Santo Entonces oye una voz Que dice ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era el Señor hablando En la Trinidad ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta Se pone de pie Y grita ¡Eme aquí! ¡Eme aquí! ¡Eme aquí! ¡Eme aquí! ¡Eme a mí! Vamos Ponte de pie Si tú dices Es el día de mi lloro Estoy en la noche Del llanto Pero aún Dios Va a ser alto Te va a mostrar Su gloria Va a cambiar Tu lenguaje Te va a decir Quién es el que reina Y el fuego Tocará tu vida Y tú dirás ¡Eme aquí Señor! Úsame a mí ¡Eme aquí! No te puedes ir Sin antes suscribirte A nuestro canal Para que puedas estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos subiendo Acá en el canal De YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De qué país nos estás viendo Y además Qué te pareció Este y todos los videos Que tenemos En nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!